Boletín Meteorológico número 531 de la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, Jalapavera, 28 de junio de 2013, hora de emisión 830, hora local, sinopsis meteorológica. Persisten las vaguadas analizadas, la primera de norte a sur del territorio mexicano y la segunda un poco más difusa en el suroeste del Golfo de México. Ambos sistemas mantienen la entrada de área marítima tropical hacia la región, esperándose que después del máximo calentamiento diurno y efectos geográficos, favorezcan el aumento de nublados con potencia de lluvias o chubascos aislados esta tarde o noche, especialmente en la zona ismica Tehuantepec y menores en regiones montañosas y península de Yucatán. El pronóstico indica que dichas condiciones persistirán en los siguientes días. En la cuenca del Atlántico, tres ondas tropicales son analizadas, la primera con eje sobre el centro del Caribe, la segunda cruzando las Guyanas y la tercera al sur de las islas de Cabo Verde. En el Pacífico Oriental, Cosme se ha degradado a una baja remanente, por lo que será este su último aviso. Finalmente, el disturbio tropical iluminado 96E, lejos y al sur sureste de Acapulco Guerrero, presenta una probabilidad media para evolucionar a ciclón tropical. Pronóstico costero, costa del sur de Texas, hasta el centro de Tamaulipas. Despejado medio nublado, viento del sureste moderado fresco de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas mayores en la costa, nieblas aisladas matutinas, temperatura alta durante el día. Pronóstico costero, costa del sur de Texas, hasta el centro de Tamaulipas. Despejado medio nublado, viento del sureste moderado fresco de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en la costa, nieblas aisladas matutinas y temperaturas altas durante el día. Costa del centro de Tamaulipas hasta Nautla, despejado medio nublado por la mañana aumentando los nublados por la tarde y potenciar para lluvias aisladas especialmente en zonas de montaña, nieblas matutinas en la costa y vespertinas en zonas serranas. Viento del este y noreste moderado, de 20 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas en la costa, temperatura alta durante el día. Costa de Nautla hasta Coatzacoalcos, incluido el puerto de Veracruz. Despejado medio nublado por la mañana con aumentos nublados por la tarde y probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas especialmente en zonas montañosas y la región sur. Viento del norte y noreste moderado fresco de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en las posibles zonas de tormenta. Nieblas escasas o nocturnas en zonas serranas y matutinas en la costa, temperatura alta durante el día. Costa de Tabasco y Campeche, parcialmente nublado aumentando el potencial de lluvias durante la tarde o noche y probabilidad de actividad eléctrica especialmente en Campeche. Viento del este y sureste moderado fresco de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en la zona de Campeche y variables en zonas de tormenta. Temperatura alta durante el día. Costa de Yucatán y Quintana Roo. Nublado medio nublado con potenciales lluvias aisladas. Viento del este y noreste moderado de 20 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas en la costa y en las probables zonas de tormenta. Temperatura alta durante el día. Pronóstico de mareas astronómicas para mañana 29 de junio de 2013. Hora del meridiano 90 grados oeste. Tuxpan, María Baja 0.16 a las 14.15 horas, Alta 0.38 a las 7.33 horas. Veracruz, María Baja 0.14 a las 00.29 horas y María Alta 0.11 a las 14.12 horas. Fuente, Instituto de Geofísica de la UNAM. Pronóstico regional para el estado de Veracruz en las próximas 24 horas. Cuencas, Pánuco, Tuxpan, Casones y Tecolutla. Despejado medio nublado aumentando los nublados por la tarde con bajo potencial de lluvias. Nieblas nocturnas en regiones serranas y nocturnas amatutinas en la costa. Viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa y temperaturas altas durante el día. El pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Pánuco 35,24. Tuxpan 34,24. Poza Rica 33,22. Papantla 31,23. Y Gutiérrez-Samuera 34,22. Cuencas, Nautla y Mizantla. Despejado medio nublado aumentando los nublados por la tarde con potencial para lluvias de 5 a 10 milímetros y posibles tormentas eléctricas en regiones de montaña. Nieblas nocturnas en zonas serranas y nocturnas amatutinas en la costa. Viento del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa y en zonas de tormenta. Temperatura alta durante el día. El pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Perote 25,7. Jalacingo 26,12. Martínez de la Torre 34,22. Y Mizantla 31,20. Cuenca, Actopan, Antiguo, Jamapa, Cotax, en la planilla y costa. Despejado medio nublado aumentando los nublados por la noche con potencial para lluvias menores a los 10 milímetros sin descartar tormentas eléctricas. Viento del este de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa y en zonas de tormenta. Temperatura alta durante el día. El pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Actopan 33,23. Cardel 34,24. Cotaxla 33,22. Y Veracruz-Bocalrio 32,25. Cuenca, Actopan, Antiguo, Jamapa, Cotax, en la montaña. Despejado medio nublado por la mañana con potencial para lluvias menores de 10 milímetros sin descartar actividad eléctrica durante la tarde o noche. Mierlas aisladas. Viento del noreste de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas en zonas de tormenta y temperaturas altas durante el día. El pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. La Joya 22,9. Nolínco 26,13. Jalapa 28,15. Huatuzco 26,15. Coscomatepec 25,13. Y Córdoba 30,16. Cuenca, El Popolopan. Nublado medio nublado con potencial para lluvias de 5 a 15 milímetros y posibles tormentas eléctricas. Nieblas aisladas nocturnas o metotinas. Viento del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora en la costa con rachas en zonas de tormenta. Temperatura alta durante el día. El pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Orizaba 29,16. Tierra Blanca 34,23. Cosamela Pan 33,22. Alvarado 33,25. Cabada 34,23. Catemaco 31,23. Y San Juan Evangelista 34,23. Cuenca, El Coatzacoalco, Cito Nalá. Nublado medio nublado con potencial para lluvias de 5 a 15 milímetros y puntuales superiores a los 30 con posibles tormentas eléctricas. Nieblas aisladas nocturnas o metotinas. Viento del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en zonas de tormenta y temperaturas altas durante el día. El pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Jesús Carranza 34,22. Coatzacoalco, Smeatitlán 33,23. Y Las Chapas 35,25. Las recomendaciones. Por encharcamientos urbanos y crecidas súbitas de ríos y arroyos. Dos por deslaves y derrumbes en zonas serranas. Tres por viento en rachas en zonas de tormenta así como descargas eléctricas. Cuatro por reducción de la visibilidad por lluvias y nieblas. En la coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, elaboró e informó Raimundo Contreras.